Hey, buenas a todos, aquí de Garcendo4, un nuevo vídeo y bueno chicos, hoy os vengo a traer un vídeo de atacar con Titan, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da, porque hoy estoy un pelán, un pelán, ¿vale? Un pelán, nueva palabra, atentos, un pelín manco estoy hoy, la verdad, y vamos a ver qué tal. Bueno, ahí ya me ha pillado un Titan, fíjate, me ve, se mueve por mis huesos, me vuelve loco. Vale, sí, ya me han pillado los dos, la he liado, la he liado, la he liado, la he liado. Bueno, vale, estoy con el personaje de Sasha, ¿vale? Para quien quiera jugar este juego, pues lo puede jugar en la página web. Y hoy también os venía a traer un poco las novedades que ha traído esta nueva versión, dado que es una nueva versión de atacar con Titan. Pues bueno, entre otras cosas ha traído un movimiento, que es si pulsas dos veces W, dos veces S, o bueno, las teclas de movimiento básicamente, pues va a hacer un salto así como con gas, ¿no? Bastante chachi, la verdad, que acaba rentando para algunas ocasiones. Ahora mismo no me ha hecho falta, gracias a Dios, pero realmente tampoco llega a hacer demasiada falta, dado que, pues bueno, uno tras la experiencia de la anterior versión, pues se acaba... Se acaba... no, acordándonos, se acaba, ¿cómo se dice? Apañando, ¿vale? Esa era la palabra. Y bueno, luego también han añadido caballos, ¿vale? Un nuevo mapa que vendría a ser Outside the Walls, o sea, fuera de las murallas. Y nada, estaría bastante chulo. Luego han sacado otro mapa, que sería Racing, Aquina, una cosa así rara, que bueno, sería una carrera, ¿vale? Crawler, venga, sí. Ala, a tu casa, chaval. Venga, sí, cabalgando el Crawler. Es este plan muy pro, ¿eh? Cuando intento matar un Crawler, ¿vale? Que lo diga bien, pero cuando me mata, pues ya no soy pro. Vale, he matado a dos titanes y mi anterior reto creo que eran de matar a... No sé si era matar a siete o matar a diez, no me acuerdo. Bueno, veré si mato siete y si me da tiempo a matar más, pues mato más. Pero lo que no quiero tampoco es alargar demasiado un vídeo, pues que bueno, que así estaría correcto. Que estaría correcto. ¿Vale? Vamos a cargarnos a este plan fácil. Facilón, facilón. Ahí está, joder, facilón. Venga. He vacilado al facilón. Venga, a ver. Vale, voy a matar a este titán que tiene una pinta de muy cerci. Está muy cerci. Venga, vámonos. Buena muerte, la verdad, ¿eh? No me ha parecido que esté tan mal. Vale, ahora vamos a... Vamos, más o menos llevamos... Sí. No sé cuánto llevamos. Vale, y me viene otro Crawler otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora saltará. Venga, lo normal, sí. Que salte ahí y todo tan feliz. Venga, ya hemos matado a cinco titanes. Vamos a intentar llegar a los siete rápidamente porque, bueno, hoy solamente quería contaros las novedades y que también quiero hacer una serie de esas novedades, ¿no? Lo haré sobre todo con otro compañero por el simple hecho de que si lo hago en una partida online, pues la gente igual se sale y... O se coge titán y si se coge titán, pues para que no lo sepas es una chetada, ¿vale? No te matan ni en broma. Vale, sí. Y aquí me matan los titanes ya simplemente. Venga, me faltan dos titanes, dos titanes. Vale, vamos bien, vamos bien, la verdad, ¿eh? Vamos bastante, bastante bien. Y bueno, también quería comentaros que... Bueno, espero que hayáis visto ya el vídeo informativo, ¿vale? Porque, bueno, es importante. Y ahora mismo estoy grabando esto a continuación. Vale, genial. Y te vas a caer ahí todo el tejado. Pringado. Que hay que ser más pringado. Vale, a por este ahora. Como me venga ahora otro crawler de esos raros. O sea, el titán araña, básicamente. Por decirlo de algún modo, que lo entendamos todos. Es que es un bicho imposible de matar. O sea, solamente se puede matar con el personaje de mi casa. O se puede matar realmente con todos. Pero con ese es el que es más, más, más sencillo, entre comillas, ¿no? ¡Uh! ¿A qué pillas, chaval? Vámonos, chaval. ¡Qué pillo yo! ¡Qué pillo yo! ¡Qué pillo yo! Venga, me falta solamente un titán. Venga, el último titán. El último... Samurai. Venga. Vamos, me dejo ya de mis rollos. Es que mejor, ¿vale? Mejor para todos, mejor para vuestros oídos y mejor para mí. Porque, no sé, no renta al final. Vale, voy a buscar... Este tío va a pillar. Fíjate qué cara tiene. Si tiene cara... Soy tonto, corrió contra una pared, tío. ¡Ay! Que me la cortan el cuello. Pues te la han cortado. Bueno, vamos a intentar matar a varios más. Y hasta que me maten, ¿vale? No voy a decir... ¡Ah, pues venga, hasta luego! No, venga, hasta que me maten. Vamos. Vamos. Venga, ya. Esa habría sido la muerte más... Malditamente épica. Vámonos. Vale. Vale, genial. Pues ya ha muerto. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No me comas, no me comas. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que si ya el like comentáis, se agradece muchísimo. Y nada, espero veros pronto, ¿vale? Porque, bueno, ya tengo bastantes ganas de... Bueno, estoy diciendo esto sin haber salido, pero más o menos supongo que estaré así. Y que tengo bastantes ganas ya de jugar con vosotros otra vez en el servidor de Multicraft, entre otras cosas. Con Alcubus por Skype y, bueno, solamente quería comentaros eso. Así que nada, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en la siguiente. Volando voy. Volando. No, venga, no.